Este programa es presentado por Oxxo Care Cleaner Revolucionando el concepto de la tintorería Amigas y amigos, les dijimos en el corte anterior que este programa viene cargado de información puesto que los documentos que se han develado durante las últimas horas relacionados al escándalo de los papeles de Panamá dan mucho de qué hablar y para nadie es un secreto que muchos de los investigados o mencionados en esta averiguación están relacionados con Venezuela, con el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y quién es mejor para tratar de desentramar este misterio que existe en una gran cantidad de negocios que se mencionan en una gran cantidad de documentos que los periodistas investigativos aquellos comunicadores sociales que se encuentran dedicados a develar esta gran cantidad y esta gran trama de corrupción que existe en lo que se ha mencionado y se ha conocido como los papeles de Panamá para mí es un honor presentar la siguiente entrevista a través de Skype con nuestro colega Edwald Schaffenberg él se encuentra en estos momentos acá en los Estados Unidos vía Skype y gustosamente va a colaborar con nosotros puesto que hemos leído su participación en esta averiguación ahí no hay desperdicio en lo que has escrito Edwald de verdad que es un recopilatorio de lo que ha sido la participación de grupos cercanos al gobierno quienes tuvieron favoritismo en el sector financiero dedicado a los seguros y precisamente salen mencionados en estos papeles cuéntanos en base cómo dieron a partir de cuándo comenzaron a reunirse estos papeles los papeles de Panamá bienvenido, buenas noches sí, gracias José, buenas noches, buenas noches a la audiencia sí, en efecto este es un proyecto que viene corriendo desde el año pasado quienes lo, digamos, lo trabajamos en Venezuela bajo la coordinación de mi colega Joseph Polichuk incorporamos, nos incorporamos en junio del 2015 y que fue básicamente la fase más pesada, digamos porque desde junio hasta diciembre estuvimos revisando la base de datos tú nombraste que es una base de datos inmensa el total son 11,5 millones de documentos y sobre Venezuela hay 241 mil documentos eso creo que le puede dar un poco la magnitud del trabajo que había y es tanto así José que la verdad que a pesar de lo que hemos encontrado y ya hemos publicado estamos seguros que en esos 241 mil documentos hay historias y hay revelaciones que todavía nosotros no hemos topado con ellas bueno, ese fue el proceso hacia noviembre incorporamos a otros colegas que también buscaron en la base de datos y desde diciembre para acá fue básicamente hacer los reportajes para darte unos números para que te hagan una idea de lo que fue el proceso de esos 241 mil documentos de Venezuela conseguimos como 60 posibles historias y de esas 60 posibles historias son 15 casos los que estamos publicando en estos días 6 comenzamos el domingo en la página panamapapersvenezuela.com y cada día estamos publicando uno nuevo hoy publicamos por ejemplo creo que es el que estaba aludiendo el de Pedro Torres Siliberto quien creo que está justamente en Florida exiliado actualmente y la compra que hizo de seguro de previsora a Juan Carlos Maldonado en la que encontramos es que básicamente Torres Siliberto cuando compra las acciones a través de una empresa que se llama Freeway esas acciones las traspasa a una compañía digamos de maletín en Panamá que Mossack Fonseca el bufete que estaba involucrado en este escándalo le formó con directores propios etc y luego esas mismas acciones que esa compañía en Panamá se las había traspasado Torres Siliberto luego una empresa el mismo Torres Siliberto desde España se la compra la empresa panameña por 730 millones de dólares por cierto 730 millones de dólares que en papeles aparece prestándonos la compañía misteriosa en Panamá de Mossack Fonseca sé que es un poco difícil seguir estos detalles así digamos oralmente porque estas son operaciones de lo que llaman ingeniería financiera pero yo creo que este caso que es casi que anecdótico como muchos otros estamos publicando lo que tienden a demostrar fue cómo fue que se aprovechó el control de cambio en Venezuela para hacer unos negocios impensables ahora igual precisamente estábamos leyendo tu artículo tu participación en esta averiguación que como bien lo dices va a ser algo escalonado lo que va a ser la escritura o la publicación de cada uno de los que intervienen en papeles de Panamá quería preguntarte algo que me llamó poderosamente la atención y es que allí se infiere de que quizás Torres Siliberto estaba preparando el terreno ya para su posible asilo su exilio en los Estados Unidos entre lo que de acuerdo se puede inferir de acuerdo a la averiguación si bueno es una figura un poco extraña porque justamente cuando él hace todo este movimiento el último tramo ese movimiento la compra de la compañía española a la compañía panameña escribe un contrato en que hay una cláusula en la que nombra específicamente uno lo que va a pasar si el Estado nacionaliza aseguró la previsora es decir que eso pudiese indicar que había una cierta información privilegiada de que a pesar de la transacción que se estaba haciendo el Estado iba a tomar seguro la previsora y en segundo lugar se prevé incluso la posibilidad de como dice un documento de un asesor español en esta transacción que también algunos de los nuevos dueños tengan que viajar al exterior e incluso mencionen Estados Unidos como eventual destino que fue lo que finalmente pasó con Torres Siliberto claro ahora precisamente en torno a lo que viene sabemos muy bien que esto quizás es una larga exposición de escándalos que vienen a continuación pero queremos aprovechar que estás con nosotros invitados en el día de hoy y queríamos que nos dieras un preámbulo de lo que viene precisamente a continuación igual porque sabemos muy bien que esto pica y se extiende que esto salpica quizás a muchos círculos cercanos a quienes todavía están regentando el poder en Venezuela y también a quienes se han ido del país quizás amparados por algunas decisiones del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela con otras figuras en el exterior o también bajo una capa de quizás no tan notoria poco explícito disimuladamente viviendo en el extranjero pero quizás con bastante dinero en el bolsillo precisamente dinero que no es propio bueno bueno a mí me gustaría matizar un poco tus palabras que aunque muy certeras te digo que uno cuando se asoma a estos documentos a estos doscientos y tantos mil documentos sobre Venezuela y con todo que uno no los ha visto uno queda con la sensación de que todo el mundo participaba en el festín de los dólares en estos años porque aunque obviamente estamos dando la preeminencia a los casos que tienen que ver con funcionarios del Estado porque son los casos en que parece más obvio que se está utilizando dinero público mira en esa en esa base de datos conseguimos incluso lo he llegado a tuitear una ex Miss que aparece mucho en los medios con empresas en Seychelles en la gira Seychelles que es un paraíso fiscal en el océano Índico al este de África ¿no? otra Miss por cierto ex Miss que vive en Miami por cierto y también sale en los medios su esposo también sale con una empresa que por cierto le gustaría explicar que tener una empresa en Panamá o en las Islas Vírgenes o en Seychelles no es por sí mismo un delito ¿no? uno puede tener razones perfectamente legítimas para hacer eso lo que pasa es que lo que se descubre en esta documentación que incluye no solamente registros pasaportes sino además lo más interesante el intercambio de mails entre el bufete en Panamá sus intermediarios y sus clientes con frecuencia descubrimos que estas estructuras estas corporaciones son constituidas o para evadir impuestos o para digamos esconder dinero mal habido o en tercer lugar para hacer pagos digamos irregulares desde esas empresas sobornos etcétera ¿no? entonces por ejemplo esta noche vamos a publicar algo que no necesariamente es ilícito que es sobre una familia que es la que se ha encargado de hacer los vehículos que seguramente recordar son los vehículos claro que sí vehículos militares procesados en Venezuela y que luego han sido los que se ensamblan los vehículos chinos Cherry en Venezuela eso es una empresa que es paritaria con Estado 50% de esta familia y 50% del Estado venezolano pero lo que encontramos en Mossack Fonseca es que la parte privada de esta familia ha hecho toda una especie de rosario de empresas en paraísos fiscales como Hong Kong las Islas Seychelles y el mismo Panamá que se venden entre sí y al venderse entre sí lo que están haciendo es como vamos a decir como retener en cada escala una parte de la plata no sé si me estoy explicando bien pues totalmente esto es un canibalismo financiero definitivamente es un run robin todos contra todos o todos se comen entre sí es un ecosistema de verdad como tú lo dices el festín de los dólares se acaba el tiempo Edward yo quisiera extenderte la invitación para una próxima oportunidad y además de eso en nombre de la comunidad que está sintiéndose satisfecha por la averiguación que ustedes están realizando que nos extiendas nuestras felicitaciones al equipo encabezado por Joseph integrado también por Alfredo por César por Tamua por toda la cantidad de venezolanos a quienes orgullosamente me honro en mencionar y decirles que por ellos nosotros podemos decir los venezolanos que podemos ver quizás la verdad que hay detrás de este gran hecho de corrupción que se ha venido ocurriendo desde hace más de 15 años Edward un gran saludo un gran abrazo y un gran placer haberte tenido acá en Dígalo Aquí muchas gracias a ti por el contacto y bueno por esas palabras que nos dan aliento así es muchas gracias amigas y amigos más adelante continuamos con más de Dígalo Aquí vamos a hacer quizás un viraje en torno al ángulo informativo pero les invitamos a que continúen con más de este programa no se aparten ya venimos con más Dígalo Aquí Dígalo Aquí